Ella viene y va Hay un sueño que nos une Hay dos mundos y un camino Hay un susto a medianoche Como hay suerte en tu destino Ella viene y nunca se va Ella viste de coraje al caminar Es la esperanza grito Es el suspiro al aire La piel que ahora habito Te lleva a todas partes Es ese cable a tierra Que siempre va a abrazarte La piel que ahora habito Te lleva a todas partes Ella viene y va Viaja por el mundo Pero vuelve a la ciudad El mar le pide a gritos Regresar y volver a tranquila respirar Hay un sueño que nos une Hay dos mundos y un camino Hay un susto a medianoche Con mi suerte en tu destino Ella viene y nunca, nunca se va Ella viste de coraje al caminar Es la esperanza grito Es el suspiro al aire Es el suspiro al aire La piel que ahora habito Te lleva a todas partes Es ese cable a tierra Que siempre va a abrazarte Que siempre va a abrazarte La piel que ahora habito Te lleva a todas partes Por siempre va a llevarte Por siempre va a llevarte Por siempre va a llevarte Te lleva a todas partes Ella viene y va Viaja por el mundo Pero vuelve a la ciudad